Al final de la tarde fría, recibo la visita inesperada de mis dos hijos. Uno es médico, el otro ingeniero, ambos exitosos en sus profesiones. Hace menos de una semana, sufrí la muerte de mi amado esposo. Todavía me siento abatida por la pérdida que cambió el rumbo y el sentido de la vida para mí. Sentados en la mesa de la sala, de una casa sencilla y simple, donde ahora vivo sola, empezamos a hablar. El tema es sobre mi futuro. Un frío me recorre la espalda, pronto ellos tratando de convencerme de que lo mejor para mí es vivir en un hogar para ancianos. Reacciono. Argumento que la sombra de la soledad no me asusta y la vejez mucho menos, pero mis hijos insisten, preocupados. Lamentan, mientras tanto, que las dependencias de sus amplios apartamentos junto al mar estén ocupadas. Y por lo tanto yo no pueda estar ni con uno ni con otro, así dicen ellos. Además, mis hijos y mis nueras viven muy ocupados, así que no tendrían cómo verme. Eso sin contar con mis nietos, es imposible. En mi favor, argumento ya sin mucha convicción, que en ese caso ellos podrían ayudarme a pagar una cuidadora. Frente a mí, el médico y el ingeniero dicen que serían necesarias, en realidad, tres cuidadoras en tres turnos y todas con cartera firmada. Lo que sería, en tiempos de crisis, una pequeña fortuna al final de cada mes. Me niego a aceptar la propuesta de vivir en un refugio, y aquí viene otra sugerencia. Me piden que debo vender la casa. El dinero servirá para pagar los gastos del hogar a donde iré por un buen tiempo, para que nadie se preocupe, ni ellos, ni yo. Me rindo a los argumentos por no tener más fuerzas para enfrentar tanta ingratitud y frialdad. Cerré mis labios, y no hablo del sacrificio que hice durante toda mi vida para financiar los estudios de ambos. No digo que dejé de viajar con la familia a algún paseo, de frecuentar buenos restaurantes, de ir a un teatro o cambiar de coche para que nada les faltara a ellos. No valdría la pena alegar tales hechos a esa altura de la conversación. De ahí, sin decir una sola palabra, decido juntar mis pertenencias. En poco tiempo, veo toda una vida resumida en dos maletas. Con ellas, me embarco hacia otra realidad, mucho más dura. Un hogar para ancianos, lejos de los hijos, lejos de los nietos. Hoy, en los brazos de la soledad, reconozco que pude enseñar valores morales a mis hijos, pero no pude transmitir a ninguno de los dos una virtud llamada gratitud. La culpa es nuestra, por cuanto siempre le estamos dando lo que quieren o piden, cuando debemos enseñarles que deben ganárselo. ¿Cómo? Trabajando con esfuerzo, ayudando a limpiar la casa, cocinar, lavar platos, tener responsabilidades, para cuando lleguen a adultos, sepan que las cosas se consiguen con esfuerzo y sean responsables y gratos. Quieran a sus padres por haberles enseñado a ser buenos hijos. La juventud actual, sí, esa juventud de cristal, que ya casi es de polvo, de mazapán, te busca cuando quiere algo, cuando te necesita, pero como es lógico, existen sus excepciones. La gratitud, hay que forjarla, no viene incluida en el corazón de los humanos, a no ser que se le haya inculcado amor y temor a Dios primeramente. Pido disculpas por manifestar lo que pienso, pero deben saber que cuando lleguen a ser viejos, querrán ser bien tratados por sus hijos y por sus nietos, y eso no se consigue con dinero, sino con la bondad sembrada en sus corazones. Recuerda, todo depende de la educación y los valores que se le han inculcado a los hijos, aunque muchas veces la balanza se inclina a donde hay más peso. Eso depende de los hijos, saber valorar a los padres.